¡Bienvenidos a los Tete Battles 2! ¡Buenos días muchachos y muchachas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo evento de Tete Battles 2 Se llama 4 aleatorias Yo ya tenemos 7 días, pero yo ya estoy en el quinto día para hacerlo Pero como yo esto lo publicaré a lo largo del día de hoy Lógicamente hay gente que tendrá 4 días o que tendrá 3 días para hacerlo Y bueno, con mis consejos podremos acabarlo lo antes posible Lo que eso sí, ganar sería tener 5 estrellas No sé si será igual que el de la balanza, pero bueno, de la balanza lo hemos terminado perfecto Voy a hacer con mi misma estrategia Ah, vale, que es aleatorio, es verdad A la tera no tenemos más que seguir lo que nos toque Entonces aquí consejos pocos, ¿vale? Dependiendo de lo que toque Lo bueno de esto es que sabemos lo que le va a tocar a él Y lo que va a utilizar él, que es lo mismo que tenemos nosotros, ¿vale? Así que aquí lo que hay que tener en cuenta es los globos, ¿vale? ¿Cuándo atacar con los globos? ¿Cuándo es el momento de defender? ¿Cuál es el momento de atacar? ¿En qué rondas son las recomendables atacar? Y dependiendo de lo que te toque Pues también puedes leer los camuflux o no, ¿vale? Que son los más peligrosos los camuflux Aquí de primera vamos a poner el arquero, ¿vale? Que es el arquero y este mapa, pues, lógicamente el arquero ¿Vale? Para que pueda ser un daño ahí Yo aquí lo sacaría del boomerang por aquí Lo pondría con un poquito de largo alcance, ¿vale? Y con gujas, ¿vale? Así que nada, vamos a intentar hacerlo lo posible Yo no estoy sacando nada, ¿vale? Porque estoy ahorrando un poco Pero ya voy a empezar a sacar azules Lógicamente yo voy a poner mi chisme aquí Para ir sacando azules Vamos a subir el de guja Con boomerang No, voy a subir la de 1500 Aunque es un poquito más caro Porque el mono yo creo que no lo vamos a sacar ninguno de los otros El supermono cuesta 2300 monedas What the fuck? A mí se me hace que eres marica Bueno, es caro, es futuro caro Así que vamos a la de las 1500 Que nos aseguramos un buen ataque de gujas rebotadas, ¿vale? A ver si las gujas rebotan de bloom a bloom De forma automática y agresiva Vale, vamos a ponerlo Y ya con esto ya tenemos prácticamente una buena defensa, ¿vale? ¿Cuál es la siguiente defensa? Vamos a tirar el amarillo A ver cómo lo aguantan ellos Vale, vamos a meter otro Porque me estoy viendo yo que esto se nos va a complicar Vamos a meter otro aquí casi al final, ¿vale? Vamos a meterlo aquí ¿Vale? ¿Este qué es lo que va a hacer? Bueno, este va a defender un poquito si se cuelga alguno, ¿vale? Y este sí lo vamos a hacer de este y aquí ¿Vale? Dos, dos, ¿vale? Dos de escalador Vamos a utilizar esto Él no tiene ahora mismo ninguna defensa atrás O sea que si se le cuela a uno se le va a colar Y podremos hacer la primera sangre A mí es muy difícil que me cuela a primera sangre Porque tengo protegido atrás con uno Así que lo dudo mucho, ¿vale? Vamos a poner aquí al diente, ¿vale? Para que haga un poquito más de daño Y ahora sí Lo siguiente es poner Ahí, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, esto va a poner los clavos, ¿vale? Y lo vamos a poner aquí Justo detrás de este, ¿vale? ¿Para qué? Para proteger Hacer como una barrera defensiva atrás, ¿vale? Vale, vamos a hacer una producción Bueno, primero vamos a hacer montones mayores Y luego una producción acelerada, ¿vale? Porque al mismo no nos corre prisa, ¿vale? Y esto para los combustibles No hace falta que los detente Porque son clavos que están en el suelo Y directamente los camuflux no van a entrar, ¿vale? Así que es una buena defensa para camuflux, ¿vale? Largo alcance, pues, para que tengan más caminos Pero como que aquí solo dos caminos El de largo alcance, tercera escala De lo que viene a ser la fábrica de clavos Es innecesaria en esta fase Si fuera una fase con más caminos Con más jodidas Con más cosas jodidas Lo recomendaría Pero como en este solamente tenemos dos caminos Pero aquí lo ha puesto él en la misma entrada Hoy, fijaos que él le ha puesto a la misma entrada Vale, eso, eso es Que el tío sabe que esa entrada Y que hay que proceder Lo que pasa es que yo la apuesto por ambos caminos Él solo la apuesto ahí en ese hueco, ¿no? Vale, vale Vamos a poner negros A ver qué tal lo lleva Vale Lo que se me acelera De clavos Y ojo Vale Perfecto Yo el siguiente intentaré colocarlo Aquí arriba, ¿vale? Aquí Lo que pasa es que aquí No va a coger Va a coger Pero un poquito ¿Vale? ¿Vale? No Vale La siguiente sí que sería aquí Donde lo tiene el puesto siquiera Aquí pegado Porque a ver si cogería Lo que pasa es que te quedó Ahí estás Tuy enter Tomá Tomá Leo Tampano 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 Vale, ponemos el supermono que nos cuesta 2300, o sea que es una barbaridad. Vale, nos protege bien, nos protege bien, pero se le cuelan, se le cuelan. Vamos a hacer este de 3000 aunque sea más caro, ultradiccion tambien para que lea los camuflux, 1200 para leer los camuflux y lo voy a coger. Vale, preparado eh, preparado para ataque. Este se lo va a comer con patata. Se lo va a comer con patata. Voy a ir a por ti, Marcos. Casi, casi eh, pero estoy tomando esto porque casi, casi lo pongo en evidencia eh. Ojo. Pasan eh, pasan. 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 Primera sangre. Vale. Ultra visión, vale. O sea que este tío ya lo ve. Vale, este tío lo sube. Vale, vale. Tres, dos, uno. Vamos a ir esto. Vale. Joder. Prepara el culo. Hoy vengo a follaros Vale, le estoy quitando un poco de vida Que vamos por todo Uff, madre mía que me he reventado He ganado, he ganado que es para repetirlo Es para repetirlo He ganado pero no me lo mire Cuatro estrellas, vale, perfecto Casi la primera partida, ni tan mal A punto de perder, pero lo tenía Y él contra las cuerdas lo tenía Pero bueno, esta es la primera partida Y bueno, yo tengo el otro gofre Vale, perfecto Pues nada, hasta el próximo vídeo Chao